Bueno, esto se titula No quiero ser reina, ¿vale? Esta canción nació como mensaje subliminal, ¿vale? O sea, la idea era que era un mensaje subliminal, pero que nunca llegó a niños. ¿Sabéis que son mensajes subliminales inútiles? Pues esto es no quiero ser reina, un mensaje subliminal. No quiero ser reina. No quiero ser reina con su fe. Que por las noches sueñas solas con otro hombre. No quiero ver como el sol se esconde. Desde el colchón vacío de amor de otro hombre. Yo quiero estar siempre a algún lado. Yo quiero ser lo que soy. No quiero ser reina. Quiero ser la protección entre sus piernas. La que entre tus lados toca las estrellas. La que confesa porque de ser feliz. No quiero ser reina. Quiero ser la que te amuda con sus piernas. La que te suena, la que te pierdas. La que vive para que de ser feliz. Quiero ser la que te amada con sus piernas. Quiero ser la que eres perfecta. Y la que te desee. Mi sí. Yo quiero ser feliz. ¡Sí! ¡Bayero! Y la que te amada con sus piernas. sea tuya, que mi cuerpo sea tuyo, mi corazón tuyo, mi alma tuya. Y quiero que me abraces fuerte y que hablar y riesgo en las yemas de tus dedos mis raíces. No quiero estar siempre a tu lado, yo quiero ser lo que soy. No quiero ser reina, quiero ser la que te siente entre sus piernas, la que entre tus brazos toca las estrellas, la que con besarte puede ser feliz. No quiero ser reina, quiero ser la que te anula con sus piernas, la que entre sus labios toca las que te pierdas, la que vive para que te sonreír. No quiero ser reina, quiero ser la que te anula con sus piernas, la que entre sus labios toca las que te pierdas, la que vive para que te sonreír. ¡Claro Braco! Quiero ser la que te evito, como si eres la que te aparta en las yemas de tu casa, la que mejor teatre. Gracias por ver el video.